Música Bueno, hemos querido darle un sello especial a esta fiesta patria y estamos convocando a toda la gente a pasarlo bien, a comer empanada, a tomar chicha pero también a cuidar el medio ambiente. Es hora de actuar y tomar medidas y hemos convocado a los fonderos y también al público a que sumamos entre todos una responsabilidad colectiva de poder cambiar los paradigmas de la forma de actuar que hemos tenido. Así que los queremos invitar a seguir los consejos que les estamos dando. Hay que reciclar las botellas y además evitar botar basura durante el desarrollo de esta fiesta. Y hemos encontrado buena recepción, la gran mayoría nos va a ayudar, nos van a apoyar. Cuando usted se compre un terremoto acá en Granero va a haber un vaso reutilizable y vamos a evitar la bombilla absolutamente y todos los vasos van a ser de papel o de plástico reutilizable para que toda la gente pueda disfrutar, pasarlo bien, pero también cuidando el medio ambiente que es lo más importante. Mi nombre es Erika Flores, soy la reina del terremoto acá en Granero y me sumo al tema de la ecología. Así que estamos con el municipio y hay que colaborar con esto. Yo decidí este año de traer vasos retornables y reciclables, bombillas igual, para ayudar con esto. Bueno, nosotros ya hicimos esto el año pasado, pero ahora estamos aún más preparados. Vamos a tener tres puntos limpios, lo que va a significar reciclaje de botellas plásticas, botellas de vidrio, cartón, aceite. Bueno, estamos trabajando también con la empresa Eco Vasos, que ellos ocupan el tema de la sustentabilidad con vasos retornables. Ellos nos van a dar en concesión 10.000 vasos, lo que significa que la gente puede venir, optar por su vaso por 1.000 pesos y ocuparlo durante todo el día o toda la noche y después lo devuelve y se le devuelven los 1.000 pesos o si quiere se lo lleva, porque al final el vaso es reutilizado. ¡Voy a pedir la muerte por no tenerte, por no tenerte!